El equipo del pueblo merideño, paradigma del juego con amor A la hinchada que aplaude con empeño, su gana, su coraje y su valor A la hinchada que aplaude con empeño, su gana, su coraje y su valor Estudiantes, vigoroso, impresiona tu jugar Rojo y blanco es el corozo, que sale para triunfar Seguro ganador de la contienda, mantiene la pelota en su botín No hay pase que la oncena no lo entienda, y lo galopa de principio a fin No hay pase que la oncena no lo entienda, y lo galopa de principio a fin Estudiantes, vigoroso, impresiona tu jugar Rojo y blanco es el corozo, que sale para triunfar El osito frontino está de fiesta, disfruta con el pueblo del festín Porque luce airoso en la palestra, y de los goles es el paladín Estudiantes, vigoroso, impresiona tu jugar Rojo y blanco es el corozo, que sale para triunfar La ciudad lo consagra con decoro, como el equipo espectacular Que exhibe rapidez de meteoro, cuando sale seguro de ganar Que exhibe rapidez de meteoro, cuando sale seguro de ganar Como ayer, como hoy, como mañana, estudiantes siempre ganan